En su cuenta en Twitter, Cincinnati informa. Gracias por su paciencia. Debido al clima severo en el área, el resto del partido de esta noche se pospone. Más detalles estarán disponibles en ese vínculo de Internet tan pronto como sea posible, que es la página oficial de Cincinnati. El mal tiempo, profesor Mario Carrillo, de Inicio Estrada, Rafael Puente, evitó que las chivas fueran goleadas y destrozadas porque le estaban poniendo un baile. Era una probabilidad, justamente. Y lo superaron. ¿Y qué decíamos de Brandon Vázquez? Ojo con Brandon Vázquez. Al minuto y medio le hicieron un gol. Golazo. Que ni la tocaron. Pero qué golazo. Sí, golazo. Golazo. Y luego la jugada del segundo gol. Buena jugada. Ahora, que generalmente gira en torno a la figura que estuvo en México, en el fútbol mexicano, con Atlas Acosta. Luciano Acosta. Qué buen jugador. Primer gol de Brandon Vázquez. Luego le quita el portero de Ángel. Le podían haber hecho un par de goles más en el primer tiempo. La jugada que hace en el área, que la baja de pelé de tensión y hace un sombrerito y el portero de Ángel la para. Fíjese, profesor Mario Carrillo, Rafael Puente y Dionisio Estrada. Brandon Vázquez no es exjugador de chivas. Lo pretendieron. Le escravó dos. No hubo ahora exjugadores de chivas que cometieran errores puntuales contra el Guadalajara. En las dos jugadas, el que se queda, el que no puede con la marca es Gutiérrez. Gutiérrez. Porque se lo lleva por cuerpo y velocidad, aunque son más chaparritos que él, cuerpo y velocidad, Luciano Acosta. Era lo que decíamos también acá. Ojo con el tema de la dinámica y velocidad. Esta es la realidad del Guadalajara, Dilicio. Cuando inicia la jugada. Esta es la realidad del Guadalajara. Y lo supera exactamente en el movimiento, lo deja atrás. Le sale otro, me dio un toque de pelota y ahí vuelve a entrar. Claro. Más o menos en la disputa de la jugada. Pero sí se provocó por esa situación. Pero en las dos estuvo involucrado Gutiérrez. A ver, ¿qué cosa sucede? Estaba, está inflado el liderato de Liga MX del Guadalajara. En los tres partidos hay tres errores puntuales de exjugadores de la Chivas. Vas a empezar con el decálogo de... Cota, Saldívar, Gudiño. Ahora no hubo un exjugador de Chivas. Más bien, el que lo pretendieron fue el que les clava dos goles. Esta es la realidad del Guadalajara. Un equipo que lo han inflado. Claro, que lo inflan y lo inflan, pero ¿eso qué inflan? Ahora podemos... Revienta, revienta. Esta es realidad de Guadalajara. Contra el líder del fútbol de los Estados Unidos. Podemos entrar en el detalle y en el argumento. Y a lo mejor no sé cuál sea la postura de Mario y tanto de Rafa. Porque ellos eran los que pensaban de que Alexis Vega tenía que ir de inicio. Alexis Vega no fue de inicio. Fue Padilla, ¿no? Terminó respetando el momento. Cuando viene la expulsión, que no ajustan el primer tiempo, deja que termine para el arranque del segundo tiempo, saca a Padilla, saca a Marín y mete a Alexis Vega y mete un hombre atrás. En este caso, no, al Pollo Briseño. Desesperado otra vez con sus cambios, Paunovic. No, lo que pasa es que... Desesperado otra vez con sus cambios. Lo que pasa es que tuvo que ajustar en defensa por la expulsión. ¿De quién? Del Tiva Sepúlveda. Del Tiva Sepúlveda. Pero yo a lo que voy es... ¿Otra vez expulsado el Tiva? No arrancó a Alexis Vega. Y la verdad, en el primer tiempo igual, Guadalajara, hubo un momento en que sí como que provocó, quiso provocar algo después del 1 a 0, pero rápido. Muy poco. Sí, muy poco. Y en el segundo tiempo, pues, casi no se dio mucho el asunto, ¿no? Porque... Ni la tocaron. El chico Padilla ni la tocó. Sí, y a Alexis Vega en el segundo tampoco. Toda la bondad y el fútbol que tiene este chico, no la tocó. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, el rival lo atacaba a máxima velocidad, no sabían qué hacer. Sí, sí. No tenían ni idea de qué hacer defensivamente. No sabían dónde pararse. ¿Cómo profesor Mario Carrillo puede repetir eso tan sabio que dijo? No, 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 no. ¿Qué dijo? Entonces, en ese momento, a la hora de ajustar... ¿No sabían qué hacer? No, el ataque a velocidad de Cincinnati, no supieron qué hacer. Agusta no lo agarraron nunca, el chaparrito. Nunca. Jugaba solo. Muy buen jugador. No, aparte, el delantero ganés, africano, no lo agarraba nunca. Es decir, ofensivamente, dos volantes bastante buenos, los dos. Decías que en el ajuste en el segundo tiempo, ¿qué? Perdón. ¿Algo ibas a decir del ajuste para el segundo tiempo cuando vinieron los cambios? Sí, que no hubo... Bueno, primero, le tocaron la pelota al Guadalajara con una velocidad que no supieron qué hacer. Grábelo. Paunovic no supo qué hacer. Grábelo. No supo. Tenía que ajustar de otra manera, de otra forma. Grábelo. Dejaba solo las espaldas, por ejemplo, del Guti. Le ganaba las espaldas muy fácil. Re que te grábelo. El otro volante era Guzmán. No marca tampoco. Grábelo. Y el otro era Beltrán. Y Beltrán, que es el que le gusta acá a la Estadilla del Sur, tampoco marca a nadie. Entonces, ahí está, profesor. Y entonces, usted dijo que Chivas era uno de los máximos candidatos. ¿Y luego? No, no, dije máximo. Candidato. Ah, ¿y luego? Igual que la América. ¿Y luego qué pasó, profesor? Va a seguir siendo candidato. No, con todo esto que tiene que trabajar, que todo lo que dijo, no va a ser candidato de nada. Sí, es candidato. De nada. Ahora, qué bien sale con pelota dominada este equipo de Cincinnati. Sí, sí, sí. Porque aparte, los movimientos que hacen de desmarque son, o sea, no es la típica jugada de que el portero le tocó y que tían dos, tres toques y luego se vuelven a apoyar con el central que quedó colgado. No, no, no. Estos, después de un par de intentos, metían la pelota de 15 metros en el desprendimiento del jugador que se botaba para recibir la pelota y de ahí proyectaban. Sí, y un equipo bien trabajado. En el partido de fase regular contra la América, en el clásico de fase regular, a América les hizo lo mismo. Ah, ¿me quieres presionar? Ven. Pum, 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 pum. Ah, entonces, el día de la extorsión de Fidalgo. No, 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 el de fase regular, el de fase regular, donde América golea y destroza y humilla y entierra a la chiva rayada de Guadalajara. Porque también… Eso hizo lo que dijo Cincinnati y lo hizo acá. Para no caer en ese detalle, sí le hizo, ya en el segundo tiempo le estaba haciendo mucho daño el América. Porque Paunovic cambia línea de cuatro. Ahora, sí, por eso yo decía al mediodía justamente de que veía favorito a Cincinnati porque es un equipo que con 23 partidos siendo líderes de la conferencia… ¿Cómo fue tu encabezado hoy? Dominaba más, sinceramente no lo había visto. Dominaba más su esquema y venía con más rodaje que lo que… ¿Cómo fue tu encabezado hoy? Hoy mi encabezado fue y el liderato sagrado, APA. Ah, ¿y el mío cuál fue? Ridículo total. Porque hoy, profesor Mario Carrillo, las chivas se salvaron de ser goleadas, hoy. Sí. Sí, por lo que sí. La verdad que sí, y con la expulsión, más. Con la expulsión, más. Esta es la realidad del Guadalajara. Esta es la realidad del Guadalajara.